Bueno, hay una discusión que me parece interesante para dar hoy, por ejemplo. Cuando llevamos ya, ¿cuántos días de cuarentena? Seis meses. Seis meses exactos. Seis meses cumplimos ayer. Ayer, seis meses de cuarentena. Y estamos todavía esperando el pico. Recuerden ustedes que en marzo nos dijeron que el pico podía llegar en abril. En abril nos dijeron que el pico podría llegar en junio. En junio nos dijeron que sería julio o agosto. Y en agosto nos dijeron que podía ser en septiembre. Y ayer o antes de ayer nos dijeron que, bueno, no se sabe. Daniel acaba de contar lo que dicen los científicos, los matemáticos. La mirada dura, científica, de los números, de los hechos. Sin especulaciones políticas, es el número real. ¿Qué dicen? Bueno, que tenemos que mirar al verano para ver si comienza a aplanarse la famosa curva. Y que todavía lo peor no ha llegado. La pregunta del millón sería, ¿fracasó la cuarentena? Si lo vemos, si hacemos el análisis político de la cuestión, es muy probable que la política diga, bueno, no fracasó, porque ustedes saben qué cantidad de muertos se han evitado. Y eso no lo sabremos nunca. ¿Cómo se mide lo que se evitó? No se puede medir, no hay forma de medirlo. También pueden decir desde el otro lado, desde la oposición puede decir, sí, y el 30% de muertos que se están ocultando. Lo que sucede es que hay una utilización de acuerdo a la oportunidad. Cuando le conviene a uno, la John Hopkins dice la verdad. Cuando le conviene a otro, los organismos científicos locales dicen la verdad o la mentira, según el momento y el grado de competencia. Ahora, cuando le ponemos en el medio una información dura, como la que acaba de dar Daniel, ya no se puede hablar más, ya no puede intervenir la política para hacer interpretaciones. Habla la ciencia y habla una ciencia dura. Uno más uno es dos. No es ni dos y cuarto, ni tres y medio, no. Uno más uno es dos. La ciencia dura dice que estamos atravesando el pasillo de la muerte. Es decir, que vamos en rumbo a los momentos más difíciles. Lo dijo el Ministro de Salud de la provincia, ya habla de mil casos diarios. Bueno, estamos rumbo al camino, estamos rumbo al pico. Pero todavía no hemos llegado. Llegaremos el mes que viene, llegaremos en noviembre, llegaremos en enero. Bueno, tomando este dato, que arrancamos el marzo y es muy probable que lleguemos a enero. Ya la cuarentena la ha prolongado el Presidente hasta octubre. Hasta octubre. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿nos ha ido bien o nos ha ido mal? ¿Cuál hubiese sido el camino de la cuarentena o del país? El camino de Italia, que bueno, se equivocó al principio, corrigió después, tuvo como 60.000 muertos en Italia, no más de 60.000 muertos, y ahora tiene un rebrote, pero los controlan de manera focalizada. En España pasa lo mismo, en Alemania pasa lo mismo. ¿Ese hubiese sido el camino? No, yo no lo sé. ¿El de Brasil era el camino? Yo no lo sé. ¿El de Estados Unidos era el camino? Yo no lo sé, pero lo que sí sabemos es que tenemos una tasa de muertos por millón de habitantes muy alta. ¿Qué es lo que se puede comparar entre países? Es decir, medir cuántos muertos hay por millón de habitantes. Claro. Y de acuerdo a esa tasa nos da alto. Y si nos da alto, nos volvemos a preguntar lo mismo. Si me da igual que Brasil, ¿por qué hice lo que hice? Dice, bueno, la ciencia también es dura cuando opina y dice que toda pandemia tiene una cantidad de muertos si pase lo que pase. Esa es una información dura que golpea... Pero es científica. Pero es irremediable. Pero es irremediable. Dice, todas las pandemias, dicen los científicos, y te enumeran, trajeron una cierta y determinada cantidad de muertos que se producen sí o sí. Por las enfermedades preexistentes, por las edades, por las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí no hubo suficientes testeos. Sí. Ni los va a haber. Sí. Entonces, menos testeos te guardás, porque si no, la diferencia entre las dos cosas puede ser el contagio y la muerte. Exactamente. Y los científicos dicen, empezamos en marzo con la cuarentena, porque si no no hubiésemos podido preparar todo lo que hoy está preparado y que ya está llegando cerquita del 50% de ocupación de camas con respirador. Claro. Nosotros decimos, bueno, si nos tomamos seis meses para preparar como nos preparamos y podemos estar desbordados, nos preparamos mal o el cálculo ha sido erróneo. O la enfermedad nos llevó puestos, con cálculo y todo, o no estábamos lo suficientemente preparados como para trabajar en esto. Lo cierto es que estamos hoy acá parados y todavía guardando la espera para ver cuándo llega el pico. El pico no ha llegado todavía, todavía no ha llegado, está por llegar, y nosotros andamos de joda. Los parques ayer eran... Estamos de joda. En la ciudad capital, pero mucha gente. Y el problema más grave es que sin tomar los recaudos necesarios, muchos sin barbijo, sin controlar las distancias, que son fundamentales, sin higienizarse debidamente. Bueno, la gente está harta, eso es cierto. Estamos, estamos todos hartos, pero por una cuestión natural. El ser humano es libre por naturaleza. Ya no soporta más el encierro, ya no soporta más las distancias sociales en el sentido del contacto afectivo. De charlar con un amigo, de ir y visitar al tío, a la tía, a los padres, a los hijos, a los parientes, a los amigos de siempre. Y algunas desigualdades también. Sí, obviamente. Es decir, algunos que ven que no se cumple la cuarentena, y otros dicen, yo soy un... Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto. Y me tengo que quedar en casa, no me puedo ir, tengo que juntarme con mi familiar. Uno ve desde el presidente, Mauricio Macri, gremialistas, oficialismo, oposición, todo, lo hemos visto en fotos. Macri se hizo una cuarentena en París. A uno le daba bronca, ¿no? Fernández se hizo una cuarentena recibiendo gente en la Casa de Gobierno. Publicaron las fotos. Ayer, no sé si la semana pasada fue a San Luis o a dónde fue a San Luis, creo. A San Juan. A San Juan, hay fotos de él. Bueno, entonces uno ve. Si vos lo ves al presidente sin barbijo, abrazado con gente, ¿qué pensás? Que no hay peligro. Entonces, ¿por qué yo voy a usar barbijo si el presidente no lo usa? O si el señor Macri se junta con sus amigos, toman bebidas y qué sé yo y se divierten, lo pueden hacer y nosotros no, son dirigentes, son presidenciables. Uno es presidente, el otro lo fue. Entonces, el ejemplo está muy mal. El ejemplo está muy mal. Entonces, uno se siente un pavote. Vos estás en tu casa y ves como en la plaza de la esquina hay 500.000 tipos. Y no pasa nada. Te enterás de fiestas en un lado, fiestas en el otro, organizaciones de un lado, organizaciones del otro, y vos en tu casa encerrado. Entonces, uno dice, va. Basta. Basta, qué sé yo. Bueno, me voy a poner los barbijo, me voy a poner una escafandra y voy a salir, voy a ir a hablar con mi tía, con mi tío, con mi primo, con mi hermano, con alguien. Porque no se puede vivir así. Pero sí, dicen los científicos también que el colapso en la niñez y en las enfermedades psicológicas va a ser uno de los dramas que ni siquiera se han imaginado los gobiernos en la pospandemia. Ni se piensan eso. Ni lo piensan. No lo están evaluando. En las posibilidades o en los trastornos cognitivos para los más chicos y en los trastornos psicológicos para nosotros los más grandes. El encierro este va a traer mucha cola que no ha sido evaluada por ninguno de los presidentes, ni de aquí, ni no sé si de los países más avanzados, es posible que no, pero acá nosotros tenemos que convivir con la pandemia y con la mediocridad de nuestra dirigencia política, que también es otra pandemia, ¿no? Nuestra dirigencia política es otro de los castigos que tenemos junto con la pandemia. La misma dirigencia que nos trajo hasta acá hace 40 años que no podemos sacar la cabeza de abajo del agua. Bueno, así que vamos a ver cómo los compañeros y compañeras, los correligionarios y correligionarias, si encuentran alguna idea en común para ver cómo salimos de este foto. Ya hay una cifra que está dada, ¿eh? Sí. Mínimamente. Sí. Y con los niños. Sí. El 50% de los niños va a estar en pobreza absoluta cuando termine la pandemia. Bueno, vamos a ver si nos dan alguna buena noticia nuestros dirigentes, que analizan la... Digamos, acá en la Argentina, este es un país muy raro, muy raro. Si vos decís que te molesta la cuarentena, sos oposición. Si vos decís que te gusta la oposición, la cuarentena, sos oficialista. Es decir, se divide según el concepto que se tenga hasta de la cuarentena. Te ponen ese cartel. Bueno, vamos a ver si los muchachos que están preocupados por otras cosas, nos tiran alguna piola para ver qué hacemos. Bueno, ya asumimos. Marzo, listo. O enero, listo, ya está. Hasta enero, fantástico. Ahora, cuéntenos qué hacemos después de enero. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay alguna posibilidad de que se pongan de acuerdo en un proyecto, en alguna política de Estado frente a esta emergencia, oposición y oficialismo? ¿Habrá alguna posibilidad? Yo creo que no, pero... Hasta ahora hay un solo anuncio importante, si se quiere, que son 100.000 millones de pesos que discrecionalmente está fiesto, no por coparticipación, van a emitir, porque de otra forma no hay, no es cierto, plata no van a conseguir, y se va a distribuir para el beneficio y desarrollo de las provincias. Lo dio a entender cuando estuvo en San Juan el Presidente de la República, y después ahora va tomando forma cuando se apruebe el presupuesto. Ahora, ¿cómo se va a distribuir y qué van a hacer con eso? Veremos, dijo Lerro. Bueno, señores, 9 de la mañana con 31... ¡Ay, Dios mío!